Hay un lugar donde vive la alegría, la imaginación, la ilusión, la creatividad. Un lugar donde los sueños de los chicos se hacen realidad. La editorial, donde vive la diversión. Tengo un grupo muy grande de gente de que estamos trabajando, de que estamos convencidos de llevar una idea adelante, de que a través del Frente Progresista podemos llegar a gobernar y hacer muchas cosas. Y bueno, a través de eso y a través del pedido de un montón de gente, estoy trabajando en la candidatura de Intendente. Contanos un poquito cómo empezaste a trabajar y sobre el nuevo grupo que lograste, que conseguiste. Es un nuevo grupo que, más allá de los colores políticos, lo que quiere es ver un trébol amplio, un trébol con diversidad de ideas, un trébol austero y un trébol participativo. Y voy caminando atrás de eso. Por supuesto que con ideal es firme, pero atrás de eso. Y lo estoy consiguiendo. Gracias a Dios hay un gran grupo de contadores. Yo pienso que, por ejemplo, la administración debe ser controlada y libre para que después nosotros, los funcionarios públicos, cuando más controlados estemos, mejor y que sepan dónde va nuestro dinero. Después discutimos a dónde va el dinero, pero sí que estemos controlados porque necesitamos un trébol terriblemente austero por los años que se vienen y con mucha responsabilidad para tratar de darle principalmente vivienda a un montón de gente que no la tiene y hay que organizar una fuerte idea. Los grupos también los estoy haciendo y me están asesorando de la provincia, de distintos ministerios, para que no sea algo solamente dicho, sino para que se vea el hecho. Y realmente cuando uno habla de esto, ve el sinnúmero de cosas que quedan por hacer y que hay que hacer. Y por supuesto, con una responsabilidad latente de apoyar a quien está hoy adelante de la municipalidad hasta el último día, pero también tener la convicción que el trébol, el jardín de departamento, va a estar de la mano de un nuevo intendente y que eso es nuestra gran alegría y nuestro gran sueño.